Es la mía con la N.O.T.A, me puse ese A.T.A, aquí no se gatea Yo no fumo si el pastor no patea, un baby que maleante es lo oscuro sin que se vea Es la mía con la N.O.T.A, me puse ese A.T.A, aquí no se gatea Yo no fumo si el pastor no patea, un baby que maleante es lo oscuro sin que se vea Oye, 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 o Dile que no hablen de Ranky Que si me tol la prensa me van a poner la punky Y lo corto pa' que se vea las cachas Una santa en Instagram pero una diabla por el nacha Dicen buena y sana, esta fuego la muchacha Y eso que no me ha visto borracha Jamón descontrol pero todo bajo control Dame corriente así con el martilletol Me trepa encima, encima puso el resbol Me dijo ni si esto es solo por precaución Si bajale el pique, no te complique Y no hables de dinero que yo también tengo tique Mira tu eje está mirando, pégate pa' que se pique Pero si quiere el problema que indique Que la cone está poderosa Soy una diosa como él, esa es apulposa La pretty bitch son una ganga peligrosa Este negro, blanco, blanco, negro, esa mi sosa Yo tengo un flow cabrón, siempre me veo cabrón Después lo pongo a mamar y la baby to' me tira Porque ven la movie en home como meto la presión Y no paran de llamar Y es normal siempre que salgo La rompo y la presión meto La baby está aquí a yo pa' meterle siempre me empuepo Nací pa' ser millonario Me ilose a viajes del feto Estoy viviendo una movie sin libreto Llego y me siento look en Dallas Sobran baby, sobran balas Nos ponemos a que respeten a la buena o a la mala Voy a comprarme una mansión que la palme encabe en la sala Echín cojones, me la chingo en la BMW y no se sala Ando boli, no soy Messi Flow a chefe como Rezi Ya tiene veintipico y la rompe desde los diecis La compa son teniguis y cho' Ella es un role express Dicen que ella está volada Le subió el rating como Nessie Salgo encima a todos los ojos Por el flow para el coco Siempre están roncando y nunca aprietan Tanto están flojos, las baby no hay que forzarla Ahora sin tocarla a las mojo No me enamore ninguna, me la chingo por alfoto Ey, oye, visáme, mírame Porque tengo flow cabrón Siempre me veo cabrón Siempre lo pongo a mamar Y las baby to' me tiran Porque venla muy bien home Como meto la presión y no paran de llamar Oye, visáme, mirame Porque tengo flow cabrón Siempre me veo cabrón Siempre lo pongo a mamar Y las baby to' me tiran Porque venla muy bien home Como meto la presión y no paran de llamar El sonido más caro